La boda hebrea va a componer dos partes. La primera, llamada Kiddushim, que viene del hebreo, del plural de la palabra santificar o apartar, que es katosh. El hombre propone matrimonio y la mujer acepta voluntariamente. Se toca shofar, la novia sale de casa y el novio va a su encuentro. En esta consagración se firma una ketuvah, un acuerdo con las condiciones del pacto matrimonial. A partir de aquí serán esposos, pero sin intimidad conyugal. No vivirán juntos. Eso es importante. Aunque ya están separados el uno para el otro, de hecho, la separación que exista requerirá un get, divorcio legal con los debidos procesos. Entonces, si bien en nuestra forma occidental de ver las cosas, normalmente una pareja va y se casa al momento de que firma un papel y luego hay una especie de boda eclesiástica, acá se hace en dos tiempos. El Kiddush que tiene que ver con un compromiso, que es la ketuvah, donde el marido se compromete a que el varón va a construir la morada en la tierra que recibe como heredad y por su parte la mujer se prepara, se atavía y en vela, en espera de la llegada de su esposo. Ya prepara el vestido, prepara todo lo que va a necesitar como habilidades, de hecho, en la casa que su marido le va a llevar. Y a pesar de que ahí no hay intimidad matrimonial, si solamente una promesa, si hubiese un divorcio por algo que hubiese pasado, necesita tal cual como fuese un divorcio legal, un get o una separación. El padre, durante este tiempo, envía a la novia regalos, arras o promesas de que su hijo volverá pronto para tomarla y elevarla. De hecho, eso es lo que significa la siguiente parte, que es el nisuin. Entonces, vayan viendo como este concepto de la boda hebrea, en la cual, de hecho, están José y María en este momento. Están en Kiddush, están en el Kiddushim. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ya están separados, ellos son esposos, a pesar de no haber consumado el acto matrimonial con la intimidad conyugal. Pero esto es algo maravilloso para aquellos que tenemos la fe en el Mesías, porque hemos entendido que estamos en el Kiddushim. Y lo que estamos esperando es la siguiente etapa, el nisuin, la consumación, cuando el novio nos toma y nos lleva a vivir juntamente con él, a donde está su padre, de hecho, las palabras del Mesías, a la casa de mi padre voy, donde hay muchas moradas. Entonces, veamos cómo es maravilloso este concepto. Y de hecho, se entiende en la Torá, en Deuteronomio, cómo este concepto está escrito. Deuteronomio 20 especifica, en el verso 7, ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Aquí está. ¿Ves? Alguien se puede desposar, puede ser el esposo, pero tal vez no llegó todavía al Kiddushim, al nisuin. Hizo Kiddushim y no hay nisuin. Entonces dice, vaya, vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. ¿Qué quiere decir? Tú haces Kiddushim, tú te casas, vas y construyes la casa, y mientras que estás construyendo la casa, hay una guerra. Entonces, una de las limitancias para ir a la guerra, por ejemplo, era haberse casado, haber hecho Kiddushim, pero no haber hecho nisuin, no haber consumado el acto matrimonial, y no haber pasado por lo menos un año haciendo feliz a la mujer que tomó para sí. O, por ejemplo, haber comprado una viña, haberla cultivado y no haberla disfrutado, haber construido una casa y no haberla disfrutado. Entonces, veamos cómo Dios parte del deleite que nos da en el matrimonio o en las posesiones, tiene que ver con la alegría que podemos encontrar en el fruto de nuestro trabajo. ¿Está bien? Entonces, veamos cómo es tan importante esto. Ahora, luego, viene lo que nosotros conocemos como nisuin. Nisuin, del hebreo 53.75, que la palabra es nazah, que significa elevar o llevar o tomar. Luego del primer paso, el Kiddushim, habiendo el esposo preparado la casa para los dos y la mujer preparada y ataviada, el padre que está atento tanto al trabajo del uno como del otro es quien da permiso al hijo para que con toque de shofar vaya a tomar a su esposa y la eleve, trayéndola hasta la casa del padre. Aquí se realizará el segundo paso, el nisuin, que celebra el cumplimiento de lo acordado, un esposo que provee de su hogar y una mujer virgen, pura y lista para servir a su matrimonio. Entre el Kiddushim y el nisuin pueden pasar aproximadamente un año. Un año, hermano Lincoln, y sí, porque la casa no te la regalan, te dan el terreno, tú te esfuerzas, trabajas, y en ese tiempo uno va a visitar a su esposa, pero el compromiso está en no tener intimidad matrimonial. ¿Pero qué puede pasar en ese año? Mucha tensión. Si bien queda bastante claro que el Kiddushim es la separación que conlleva un contrato, un contrato de tal manera que a pesar de que no han tenido intimidad matrimonial, si hay algo que pasa entre los dos, entre el Kiddushim y el nisuin, que es el levar o la intimidad, si existe un rompimiento, se tiene que firmar un GET, un contrato de divorcio. Entonces, usualmente, ¿qué pasa? Los dos están de acuerdo, los dos están pendientes, él se va a construir la casa en el territorio patriarcal que le han dado, y vamos a poner un ejemplo, pasan uno o dos meses él construyendo la casa, porque muchas veces no vivían, no eran sus vecinos, y tenías que viajar, y te vas a los tres meses a ver a tu novia para avisarle que la casa está quedando linda, que apenas esté la casa te va a llevar a vivir. Imagínense en eso, pero miren lo que dice la palabra luego de haber entendido esto. En Mateo capítulo 1, el nacimiento de Jesucristo fue así, verso 18, estando desposada María, su madre con José, ya se entiende, estaba desposada, Aikidushin, todavía no hay nisuin, no hay intimidad matrimonial, antes de que se juntasen, ¡guau! ¡ahí he estado todo el tiempo! Bueno, pero ahora que lo aclaramos queda más claro, antes de que se juntase, Aikidushin, antes de haber nisuin. Muchos eruditos asumen que esto fue en un promedio de tres meses, es decir, no hay que ser muy sabio de pararse cuenta que es cuando se nota el embarazo. Entonces imagínense en eso, tú ya te gusta la muchacha, hablaste con la familia, ya está de acuerdo, firman la que tú vas, yo me comprometo a esto, yo voy a construir nuestro hogar, y ya se guarda en virginidad, y cuando él regresa, imagínense lo casado, cansado de trabajar, la encuentra que está embarazada. La encuentra con tres, cuatro meses embarazada con la pancita. ¿Qué? Imagínate, se halló de que había concebido por el Espíritu Santo, dale. Dijo José, por el Espíritu Santo, sí, está bien, sé que eres una buena chica, pero mira, yo no sé, está bien, tú me dices que hay ese relato, me contaste que vino un ángel, está todo bien, pero el verso 19 dice, José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces vemos que José no quedó muy convencido del relato, ¿sí? O sea que es un hombre que no es perfecto, no es perfecto, pero era justo dentro de la humanidad, dentro del dolor que le provocó esta noticia, porque habría que ponerse en el lugar de José. Estás trabajando un montón por esta chica, te han dicho que es una excelente mujer, tú también lo crees, y de repente vas y tres meses de embarazo tiene. La chica te dice que fue un ángel, bueno, está bien, sí, sí, vino un ángel. Está bien, mira, sabes que no te voy a difamar, pero te voy a dejar secretamente. Eso muestra algo, eso muestra que este hombre era justo, porque quiero ir aclarando un tema, justicia o ser justo, no es saberte solamente la Torah, es practicar misericordia también, a pesar de que puedas exigir con la Torah. ¡Gracias!